Hola, buenas, soy Mae y hoy vengo a presentaros el nuevo Korg ModWave. Aquí tenemos el Korg ModWave, un sintetizador basado en tabla de ondas, pero que va un poquito más allá del clásico Sinte de Wavetable. Os voy a enseñar un poco todas las opciones que nos ofrece para ver hasta dónde podemos llegar y todo lo que podemos hacer con él. En este sintetizador cada sonido es una performance que consta de dos layers, dos capas, capa A y capa B. Cada una de estas capas dispone de dos osciladores, oscilador 1 y oscilador 2. Dispone de una sección de filtros, donde podremos cargar diferentes tipos de filtro, que más adelante veremos, y dispone también de cuatro envolventes y cinco LFOs. Aquí a la derecha también tenemos la sección de efectos, una sección muy completa. Para terminar, destacaremos lo que sería el secuenciador, que nos servirá tanto para secuenciar notas como para secuenciar modulaciones. Y también su Chaos Physics, una modulación muy original, que más adelante veremos lo completa que puede ser y todo lo que podremos llegar a hacer con ella. Ahora vamos a entrar en detalle en lo que son las secciones del sintetizador. Para ello vamos a empezar primero por la sección del oscilador. El oscilador número 1 en este caso. Primero disponemos del botón Wave Select, que nos permitirá escoger el tipo de onda o wavetable que queremos cargar. Después tenemos el modo de oscilador, que nos ofrece tres tipos de modo de oscilador. El primero sería para cargar una wavetable, el segundo sería para cargar dos wavetables, que ahí es donde Cork le da la vuelta y nos permite ampliar un poco las capacidades de la síntesis wavetable, y en el 3 podremos cargar algún sample de algún tipo de onda. Vamos a ver el oscilador, cómo podemos cargar y trabajar con él las wavetables. Para hacer este ejemplo vamos a entrar en el modo AB, que es donde podemos cargar dos tipos de wavetables a la vez. Para ello deberemos apretar Wave Select y iremos buscando la wavetable que más nos interese. Una vez la hemos encontrado, disponemos del botón Position para hacer un surfeo de todas las ondas que hay cargadas dentro de esa tabla de ondas. Lo siguiente será escoger la wavetable que queremos cargar en la segunda parte, en la parte B. Aquí disponemos del potenciómetro que se llama Blend, que es lo que nos permitirá seleccionar si queremos escuchar la salida de la A o la salida de la B. Hasta ahora estábamos escuchando la salida de la A, ahora pasaremos a la B. Volvemos a apretar Wave Select y así seleccionaremos la onda que queremos cargar en esta parte. Apretamos dos veces porque así nos sitúa en el selector de la onda B. Volvemos a apretar. Escogemos una onda y le damos al Position para hacer otro surfeo y ver todas las posibilidades que nos ofrece. Una vez tenemos esto, podemos jugar con el potenciómetro Bend para ir seleccionando un wavetable o el otro e ir variando así sus timbres con el Position. A continuación disponemos de la opción, el parámetro Morph, que sería una especie de deformador de onda que nos da varias opciones para poder deformar las ondas y así sacar el máximo partido a nuestros wavetables. Aquí las cosas se multiplican y tenemos muchas más opciones porque no solo tenemos un wavetable y un Position y un Morph sino que duplican todas las posibilidades sonoras gracias a este oscilador que nos ha proporcionado ModWave. Para terminar disponemos del parámetro Level que básicamente será para controlar el nivel del oscilador. Esto sería exactamente lo mismo para el oscilador 1 tanto como para el oscilador número 2. No debemos olvidar que además en cada capa disponemos de un suboscilador. Este suboscilador nos permite cargar dos tipos de onda. Una cuadrada, una triangular y a partir de ahí nos permite cargar varios tipos de noise muy interesantes. Y este particularmente que me gusta mucho a mí. Ahora vamos a entrar en lo que sería la sección del filtro. Como siempre, como Corp nos tiene acostumbrados, disponemos de dos filtros clásicos como sería el del Corp Poly6 y el del Corp MS20. Un filtro de sobra conocido con mucha personalidad. Pero sí hay algo importante que destacar aquí será el multifiltro. Este multifiltro que nos implementan en ModWave nos permite cargar varios filtros y poder hacer un barrido o un surfeo entre ellos gracias a su parámetro X-Fade. Vamos a hacer una prueba. Cargo el multifiltro. En este caso tengo un multifiltro que pasa de Low Pass a High Pass. Hacemos doble clic en el Shift para activar el modo X-Fade. Si queremos volver a configurarlo, salimos del modo Shift, abrimos un poco el filtro para que sea un poco más exagerado su efecto y volvemos al modo X-Fade. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que sería la sección de modulación que como todo buen sintetizador WaveTable no nos defrauda y viene cargado de modulaciones. Tenemos la sección de envolvente que viene preconfigurada en filtro, amplitud, hostilador 1 y hostilador 2. Pero esto es como viene de serie de todas formas lo podremos mandar donde nosotros queramos. En la sección de LFOs pasa exactamente lo mismo. Tenemos 5 LFOs que vienen preconfigurados en el filtro, la amplitud, en el morphing de los hostilador 1 o de los hostilador 2 y en el pitch. Pero no hace falta que lo utilicemos ahí porque lo podremos aplicar donde nosotros queramos. Pero aquí, la estrella del sintetizador sería el Chaos Physics. Una modulación súper interesante. Vamos a entrar para ver un poco en qué se basa y cómo funciona. El Chaos Physics lo que hace es que tienes un eje X y un eje Y donde les vamos a asignar un parámetro a cada uno. La gracia de aquí es que hay una pelota que veremos en esta pantalla que dependiendo de cómo rebota va a hacer que la modulación se aplique de una manera o de otra. Disponemos de varios presets que harán que la pelota se comporte de una forma o de otra. Pero nosotros podremos crear nuestros propios presets. Podemos decidir cuánto pesa la pelota, si cada vez es más rápida la velocidad de rebote o cada vez es más lenta. Podemos decidir la gravedad de la pelota. En fin, algo súper interesante sin límites. Vamos a entrar a ver un ejemplo de sus posibilidades. Ahora mismo lo tengo configurado que el eje X está aplicado al position del oscidador número 1 en el caso de la onda número 1 y el eje Y lo tengo aplicado en el cutoff del filtro. Vamos a ver primero manualmente cómo va variando el sonido a medida que lo toco y finalmente le voy a dar movimiento automático para aprovechar así al máximo todo lo que nos ofrece este tipo de modulación. de momento hemos visto cómo se movería si lo hiciera yo manualmente pero la gracia será que lo haga él automáticamente con las características que anteriormente os he contado. Primero voy a dar un movimiento lento y luego le voy a dar un movimiento mucho más agresivo y veréis la diferencia y lo divertido que es. Y ahora vamos a ver cómo reacciona con movimientos muy rápidos. Por último pero no menos importante en la sección de modulación disponemos de los mod knobs. Los mod knobs serían una especie de macro control que lo que hará es que podamos controlar cualquier parámetro del sintetizador con solo un potenciómetro. Para este ejemplo lo que he hecho es configurarlo para que el mod número 1 controle el position del oscilador 1 y el morph del oscilador 1. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo aplicaríamos otro parámetro para que veáis lo sencillo que es. En este caso lo que voy a hacer es aplicar un parámetro de la reverb para que también lo controle el mod número 1. Esto es tan sencillo como apretar mod page más y a partir de aquí es súper sencillo. Lo primero que nos pide es qué queremos que controle. En este caso este parámetro de la reverb. Y lo siguiente es qué queremos que lo controle. En este caso como hemos dicho es el mod número 1. Una vez hemos seguido estos pasos es tan fácil como apretar Enter y empezar. Tenemos que decir qué cantidad queremos que controle y ya lo tendríamos. Vamos a ver cuál es el resultado. tan sencillo como esto. Y para terminar con este gran sintetizador vamos a ver su sección del secuenciador. no es un secuenciador al uso puede secuenciar notas e incluso puede secuenciar modulaciones. Tenemos cuatro lanes cada una de estas lanes se puede aplicar a diferentes parámetros ya sea uno o varios y también disponemos de cuatro secciones. Master que nos permitirá tener un control sobre todas las lanes Timing donde controlaremos los tiempos de cada carril Pitch donde ya jugaremos en lo que es secuenciar notas y Shape esta sección particularmente a mí me gusta mucho porque en cada uno de los pasos podemos aplicar un tipo de onda que nos permitirá crear una secuencia muy original. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo configurar este secuenciador para modular por ejemplo los pasos del filtro. En este caso voy a utilizar esta modulación que os he comentado que me gustaba tanto que es la opción de Shape y así vamos a conseguir que en cada paso el filtro se abre y se cierre de una forma distinta cargando una onda distinta en cada uno de los pasos. Para hacer esto lo que haremos es primero configurar la modulación para cargar una nueva modulación como hemos visto antes es Mode Page Mass vamos a decir qué queremos que controle en este caso el Cut Off y ahora vamos a decirle qué queremos que lo controle para esto apretamos Shift y le damos a la Lane A ya lo tenemos ok le digo qué cantidad de margen de control quiero que tenga para esta modulación en este caso le voy a dar al máximo para que pueda controlar todo el rango del filtro desde cerrado hasta abierto ya lo tenemos y ahora vamos a ir a configurar esta sección para esto Shift Lane A nos iríamos aquí para tener un control de la longitud en este caso lo tengo a cuatro pasos que para el ejemplo ya es perfecto y ahora vamos a ir a Shape para decirle qué tipo de onda quiero para cada paso no olvidarse de venir aquí para activar el Shape en esta Lane en la Lane A una vez activado doy Shift Shape voy al paso que me interese me pongo aquí arriba y voy a buscar qué forma de onda quiero que controle el filtro en este paso aquí voy a escoger esta misma segundo paso seleccionamos otra un poco más original como veis hay un gran rango de ondas para cargar paso tres esta misma y paso cuatro una así por ejemplo para terminar ahora ya lo tendríamos Enter voy a tocar como veis en cada paso se aplica el tipo de onda que yo he cargado creando así un movimiento para terminar para ver las posibilidades del sintetizador vamos a ver un preset y vamos a tocar un poco sus modulaciones y todas sus posibilidades vais a ver que es un preset muy completo que nos permite ya crear lo que sería la idea de un proyecto le voy a dar al Hold y así lo dejamos mantenido que vaya secuenciando y yo iré jugando con las modulaciones y así lo dejamos 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 eso le voy a dar Bueno, espero que os haya gustado este vídeo sobre el ModWave. Ya habéis visto que es un sintetizador cargado de posibilidades. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta lo podéis dejar en los comentarios y no olvidéis suscribiros y darle clic a la campanita.